Una presentación de análisis técnico, aunque realmente el curso de análisis técnico suelo hacerlo poco teórico, ¿vale? Suelo tirar poco de presentación, aunque quizá, dependiendo de quiénes estéis conectados hoy, si hay gente que es muy nueva, usaremos una presentación para mostrarles ciertos conceptos. Pero lo mejor que se puede hacer para aprender análisis técnico es lanzarse a la piscina, coger mercados y empezar a entenderlos, ¿vale? Un consejo para los que seáis muy nuevos, aquí no se razona nada, ¿vale? Ya habrá tiempo para razonar y para aprender de cuestiones macro en los siguientes niveles que vais dando conmigo, ¿vale? Es decir, que cuando razono con vosotros, temas, por ejemplo, de fundamentales, temas de por qué el mercado se comporta, cómo se comporta, temas de correlaciones y divergencias que existen en los mercados, los hacemos cuando ya tenéis algo de rodaje. Cuando estéis aprendiendo análisis técnico, ¿vale? Lo que hacemos es no razonar absolutamente nada. Vais a aprender únicamente a entender el sentimiento de mercado, a ver cuándo el mercado tiene cierta tendencia y por qué la tiene, ¿vale? Tenéis una línea blanca a los pies de la ventana, que es el chat, ¿vale? Esa línea blanca. Si escribís por ahí, pues podéis decirme. Os agradecería que esquiváis para confirmar que me escuchéis bien, que todo está ok, de cara a que arranquemos. Faltan unas cuantas personas más todavía por conectarse, por lo que veo. ¿Vale? Pero en cualquier caso, si queréis que hagamos este curso, mirad, en vez de utilizar la presentación, podemos hacerlo pragmático. Podemos coger la plataforma y analizar mercados de cero en Virgen y os cuento cómo analizo yo esos mercados, ¿vale? Luego, al final del seminario, os doy un par de trucos, de indicadores que os sirvan para ver y vamos trabajando. Pero lo importante aquí es que empecéis a familiarizaros con los gráficos, porque para aprender de fundamentales, de ciclo macro y para aprender de gestión, ya vais, bueno, ya lo sabéis porque varios sois clientes. Eso ya se va viendo cuando tenéis cuentas y vais asistiendo a los que son ya seminarios VIP, vais cogiendo un rodaje, porque todas las semanas vamos haciendo sesiones de trading. Entonces, claro, entre empezar de cero a empezar a ir evolucionando, según va pasando los meses, por ahí haciendo sesiones de trading, yo es que siempre digo lo mismo, es que se amortiza, ¿sabes? O sea, porque te estás gastando una pasta a la mejor información y luego resulta que aquí estamos tocando los mismos temas y mejores. Bueno, pues, tengo también a César por aquí, que acaba de entrar en el chat. Vale, pues, estáis entrando hoy más rezagados que yo todavía. César también es cliente. Bueno, vamos con ello, ¿vale? Venga, os voy a leer un disclaimer antes de empezar. Soy Gonzalo Canete, este es el curso de análisis técnico y empezamos. La información y las hostias de empresas en este comentario son diseñadas exclusivamente para la proporción de información general y no están destinadas a la proporción de información, asesoramiento, inversiones en la compra o venta o reconocimiento relativas a una más operación de su instrumento financiero en particular. Me ahogo, voy a coger un poco de aire. Las opiniones expresadas sobre inversiones o estrategias de inversión pueden o no considerarse como adecuadas a las características de una persona específica, a sus conocimientos, experiencia en la operación en línea, CFD, Forex o a su situación financiera y objetivos de inversión. La información sobre el rendimiento basado a una estrategia de inversión de inversiones no garantiza ni son indicativas de resultados futuros. En resumen, es un curso que no ha enfocado a asesorar a nadie, ni a Pepito, ni a Paco, ni a Pérez, ¿vale? Sino que va enfocado a que aprendáis a analizar el mercado. CFD y Forex son productos apalancados. Las operaciones en margen pueden conllorar un alto riesgo y las pérdidas pueden exceder su depósito. ¿Es un producto adecuado para todos? Por favor, asegúrese de que tiene todos los riesgos. Imagino que sabéis, buenas tardesas, que sabéis que son productos apalancados. Ah, vale, y veo que José Carlos también me dice que tiene experiencia de unos seis meses más o menos. Y al José María dos meses aproximadamente. Bueno, pues entonces estamos, estáis empezando como quien dice, ¿vale? Porque aquí algunos llevamos años con los mercados. Pero vamos, es la mejor época. Bueno, si está empezando es cuando se ve todo nuevo. También es la época en la que más usos te puedes llevar. Porque claro, tienes menos experiencia y es más fácil que te la cuelen, que pase algo que tú no estabas previendo. Pero insisto, luego al final damos unas cuantas pinceladas a trucos ya específicos que tenéis que tener al día, ¿vale? Para que mejoréis. O sea, vamos a ir a la parte más técnica de análisis técnico. Y luego al final voy a deciros, pues mira, yo particularmente ya lo que yo hago es esto, esto y esto, ¿vale? Bueno, como introducción, puesto que algunos de los que estáis concentrados no sois clientes, os voy a contar un poco quién es Swiss Quote, ¿vale? Para que conozcáis el grupo como tal. Porque hay gente que Swiss Quote es una nuevo. Bueno, nuevo no es. Lleva desde 1996 ofreciendo trading a particulares, ¿vale? Servicios de trading online a particulares. Entonces, la casa matriz, o de donde venimos, es una casa suiza, es Swiss Quote Bank, que cotiza en la bolsa suiza desde el año 2001. Y es el sexto o séptimo grupo más grande a nivel mundial en servicios de trading, ¿vale? Y es el banco online más grande de Suiza, en Suiza, ¿vale? Nuestra casa matriz. Bueno, yo creo que con eso ya lo estamos diciendo todo, ¿no? Porque no es un grupo pequeño, es un grupo financiero bastante grande. Pero, bueno, en fin, el carácter mundial, sí es cierto, en España suena nuevo porque en España durante años los pocos clientes que había españoles era porque ellos proactivamente buscaban en Suiza brokers o algún banco y nos encontraban por esa vía. Pero ni siquiera estaba en español la página web de Suiza, para que os hagáis una idea. Desde el año 2012 desarrollamos la página web del broker en español, ¿vale? En idioma español desde Londres. Bueno, en todos los idiomas, en francés, en inglés, pues para los clientes de Europa, en definitiva, que son los que trabajamos desde aquí, desde Londres. Vale, seguridad. ¿Estáis dentro del fondo de garantías de Reunido o estamos acogidos al fondo de garantías de Reunido? Con lo cual, los depósitos de los clientes están garantizados hasta 50.000 libras, que son 60 y pico mil euros en caso de quiebras o insolvencias, ¿vale? Tenéis capitales segregados en las cuentas, cosa que en el pasado también hay muchos brokers que no hacían y no hacen, todavía hoy algunos que están regulados por ahí fuera de Europa. ¿Qué quiere decir segregación? Pues que tu dinero no puede estar en una cuenta que no sea exclusivamente para realizar trading. Es decir, que antiguamente y todavía algunas entidades tienen cuentas comunes en las cuales se puede extinar el dinero para pagar cualquier otra cosa que no sea la propia operativa del cliente. En este caso, segregación de capitales obliga a que un broker tenga la responsabilidad de tener el dinero de un cliente exclusivamente en una cuenta para que el cliente opere, ¿vale? Antiguamente no se hacía. Tú operabas y el broker te iba dando según ganabas superdías, ¿vale? Pero digamos que las cuentas del broker, nadie entraba a mirarlas con lupa de cómo él guarda o custodia el capital de los clientes. Pero ahora sí. El banco custodio del capital que se deposita en Swiss Quote para Londres es Barclays, Reino Unido, ¿vale? Lo digo porque todo este tipo de cosas. ¿Quién tiene el dinero del cliente? ¿Cómo guarda el dinero del cliente? ¿A qué garantías está acogido en caso de insolvencias? ¿Desde cuándo existe la entidad? ¿De qué origen es? ¿Vale? ¿Qué volumen tiene de clientes a nivel mundial? ¿Qué peso tienen a nivel mundial? Y el último tema, y más importante si cabe aún, ¿qué regulación tiene? ¿Vale? Nosotros tenemos regulación en Reino Unido, en la FCA británica y también tenemos registro en la CNMV. ¿Qué pasa? Bueno, pues en mi opinión creo que la FCA, por encima de la CNMV, la FCA es probablemente la más estricta que existe casi a nivel mundial. No solo por la cantidad de brokers que hay operativos en Londres, que han hecho que obviamente evolucione mucho más la regulación en Reino Unido. O sea, que se contemplen 101.000 casos distintos posibles que un broker puede tener. Sino que además existe lo que llamamos una especie de ley de transparencia. Cuando tú te vas a la FCA británica, igual que la CNMV, pero te vas a la FCA británica y metes el número de licencia de un broker, puedes ver no solo cómo es la CNMV, a qué actividad se dedica y qué personas están a su cargo, sino que además en la FCA británica puedes ver un expediente regulatorio. Es decir, si al broker le han multado en alguna ocasión en el pasado por alguna actividad que haya realizado no permitida, aparece en su expediente. Hay un expediente de penales público al que puedes acceder y verlo como inversor. Mientras que en la CNMV todavía no existe eso. Aquí en Reino Unido sí existe. De hecho, os invito a que probéis, apuntaros con cuatro o cinco licencias de brokers fuertes, grandes, europeos, que conozcáis, que están en España también. Así que apuntároslo y miradlo en Reino Unido que vais a ver que alguno que otro tiene multas publicadas en la FCA. Y nosotros estamos limpios. Podéis ver nuestro expediente y está totalmente limpio la FCA. Bien, ¿qué más? Bueno, materias primas, divisas e índices bursátiles. La cuenta que tenéis aquí en SwissQuote va enfocada a la operativa con divisas, a la operativa con materias primas y a la operativa con índices bursátiles. Y no hace falta más. Los que operéis en acciones, que seáis nuevos, ya os diré cómo y por qué. Hicimos la semana pasada un seminario de IBEX 35 el lunes pasado, explicando ventajas e inconvenientes de operar con los índices bursátiles frente a las acciones. Pues que no podemos operar bajistas, no podemos operar con apalancamiento y sobre todo tienen mucha más comisión el operar con acciones. Por eso operamos, cuando queramos operar en renta variable, acudimos a este producto. Una cosa que siempre os digo, voy a utilizar el rotulador, una cosa que siempre os digo con esto, es que esto en realidad es un headphone. Los headphones, los fondos especulativos, esos fondos que se han hecho tan famosos, por ejemplo, después de la crisis, esto es un headphone. Tu plataforma es un headphone. ¿Por qué? Porque puedes estar operando, imaginaros, comprados ahora mismo en el IBEX, vendidos en el futuro del DAX alemán. Es decir, estamos alcistas en el mercado español, bajistas en el mercado alemán o bajistas, por ejemplo, en el mercado norteamericano, porque prevemos a lo mejor una bajada de la renta variable en Estados Unidos por esa posible subida de tipos de interés que van a hacer. ¿Qué pasa? Que puedo ir alcista en la renta variable española y bajista en la norteamericana, por ejemplo. Puedo ir bajista en el crudo, con la bajada tan fuerte que están teniendo las materias primas, y puedo ir al mismo tiempo alcista en el dólar yen, por la subida que está teniendo el dólar. Ahora, ¿qué hago? Pues al final lo que hago es tener una cuenta que en pantalla lo que estoy haciendo es ver posiciones, imaginaros, cortos en oro, cortos en petróleo, largos en el dólar yen, largos en el IBEX, cortos en el S&P 500 americano. Al final lo que hago es tener microposiciones abiertas. Me he creado mi propia cartera a nivel mundial. No solamente, bueno, es un paso evolutivo. No nos quedamos ya operando con Telefónica, BBV y Inditex, sino que pasamos a un panorama mucho más globalizado y mucho más profesional. Y que vamos a ver que, si sabemos además negociarlo bien, va a ser un panorama bastante más estable. Porque si te equivocas en Telefónica, Inditex y el BBV, por ejemplo, el mercado español si te cae, te suele caer todo en conjunto. Uno más que otros valores, pero todos caen en conjunto. Pero cuando estás comprando en España, vendiendo en Alemania, comprando, por ejemplo, a favor del dólar, vendiendo en el mercado de rentabilidad americana, al final estás poniendo en tantos sitios que lo que consigues es coger un flujo, un balance en el mercado mundial. ¿Vale? Bueno, dicho esto, sigo. Las plataformas que utilizamos, bueno, insisto, tres de los que son de TASO 4 sois clientes, o sea que ya lo sabéis, MetaTrader 4, MetaTrader 5, para móvil, para iPhone, para tablet y para iPad, también la plataforma web. ¿Cuál utilizar para los que sois nuevos? Yo siempre recomiendo la 4. ¿Vale? Porque la 5, pese a que hay mejor en los gráficos, tiene el sistema de Hetching, digámoslo así, capado. ¿Vale? Por la legislatura, bueno, la legislatura, perdón, la legislación de Estados Unidos, con respecto a la nueva legislación, con respecto a la operativa en Forex, no te permite hacer coberturas, mientras que la 4 sigue manteniéndolo las coberturas admitidas. Y aparte, la 4, como lleva más años, te puedes meter en foros, en internet, en multitud de sitios, y puedes descargar aplicaciones para la 4 que todavía no existen para la 5. Es decir, alguien ha diseñado un indicador, el que sea, hecho para la 4, que además ya estaba en la 4, pero que este tío lo ha hecho con colores diferentes, y que además le ha puesto una alarma, para que cuando te des señal de compro o de venta, te salte en pantalla. ¿Vale? Pues este tipo de cosas, pues aparecen en la 4. Vale, tengo alguien más que acaba de entrar, pero no tiene ni nick ni correo, así que lo tengo identificado. Bueno, bajas comisiones, no hace falta que lo diga. Ahora, existen diferentes tipos de brokers. Bienvenidos a ese debate que se crea, ¿vale? Porque existen diferentes tipos de brokers, y lo que veis es que, bueno, tenéis, por ejemplo, brokers market makers, brokers ECNs, brokers STPs. Algunos tendrán dudas sobre esto. Yo ya adelanto, somos un broker STP. Si vais a poder escoger tipo de broker, digo poder, ¿por qué? Porque a veces vais simplemente al más económico, ¿vale? Si podéis escoger un broker económico que tenga, además, calidad, mejor. No vayáis simplemente al más económico sin mirar los detalles que hemos comentado al principio. De dónde son, quiénes los regulan, y si son europeos o están dentro de Europa, porque yo, personalmente, yo, ¿eh? Yo, personalmente, no mando el dinero fuera a Europa, ¿vale? A un broker. Si le tengo en Panamá o en Islas Caimán, no le mando la pasta allí porque no me fío, ¿vale? De qué va a pasar. Entonces, ¿qué busco? Que el custodio del dinero mío, como cliente, sea un banco europeo, que la regulación que sigue el broker esté dentro de Europa, sea una regulación de Europa, a ser posible la más dura que encuentre, ¿vale? Para que sepa que le tienen bien cogido al broker, que no puede hacer tonterías y que tiene que seguir ciertos procedimientos legales. Y, bueno, dentro de eso, si encuentro un broker que cumple esas características, lo que voy a buscar es que el negocio que tiene el broker de por sí sea lo más transparente posible, ¿vale? Pues ahí os cuento. Los market makers, que lo que hacen es darnos contrapartida, es decir, si ganamos dinero, pues sale del bolsillo yo. Si perdemos dinero, pues queda en el bolsillo de ellos. Porque un market maker crea un mercado. Es lícito, es legítimo. Él lo que hace es asumir un riesgo de contrapartida. Yo compro a 10 como inversor, él me vende a 10. Yo vendo a 8 como inversor, él me compra a 8. Ahora bien, ¿qué hace él con esa compra que me ha hecho? ¿Él va a un mercado para poder comprármelo? No lo sabemos. El market maker crea su mercado. No tiene por qué acudir a ningún mercado. Pero si siguiese esa línea de negocio, el problema con el que nos encontramos es que a lo mejor si yo compro a 10 y él me acepta vendérmelo a 10 pero no ha ido a ningún mercado, en el momento en el que ese mercado empiece a subir, ¿vale? En el momento en el que yo lo que he comprado a 10 valga 15 o 20, el broker va a estar con un problema. Y es que estoy haciendo dinero. Y como él no fue a ningún mercado para comprarlo, toda la ganancia que estoy haciendo tendrá que pagarla a él. ¿Me seguís? Es un market maker. Ese es el potencial conflicto de intereses que existe entre un market maker y un inversor. Por eso vais a ver plagado en Google. Si ponéis market makers, yo qué sé, inversores, market makers versus ECNs, va a haber de todo. Hay de gente hablando en Internet. Algunos no tienen ni idea de lo que están diciendo y otros saben del tema, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, para que os enteréis un poco. Bueno, bien, contando con el concepto de market maker, ¿puede perjudicarnos como broker? ¿Qué me interesa? Pues un ECN o un STP. Y dentro de esos dos, lo que me interesa es que sea STP. Y diré por qué. El ECN lo que va a hacer es, son brokers como más transparentes, es lo que yo llamo democratizar el mercado, porque lo que hacen es que te cruzan la orden contra una, pues pueden ser operadores, ¿vale? Imagínate, quiero comprar a 10 y lo que hace mi broker, tipo ECN, con licencia ECN, busca a alguien que quiera venderlo a 10, ¿vale? Puede encontrar a otro inversor a través de distintos sistemas de liquidez en los que acude, pues como una especie de foro en el que acude la gente a ofrecerlo. O puede recurrir a un mercado interbancario y pedírselo a un banco, a un banco, pues mundial, al Deutsche Bank, se lo puede pedir o a Goldman Sachs, esa compra a 10, ¿vale? El STP hace lo mismo, pero el STP ya acude a distintos proveedores de liquidez y lo que consigue es decirme, ¿qué quieres comprar en 10? Vale, pues te consigo la compra en 10 por Deutsche Bank y la venta en 15 por JP Morgan. Es decir, me consigue la mejor compra y la mejor venta de cada proveedor. Mientras que el ECN lo que está buscando es la mejor compra o venta de cada proveedor. Es decir, STP es compra y venta. Puede combinar la compra de un proveedor con la venta de otro proveedor. Es decir, no tiene que coger un producto X, sino que le puede coger la compra a uno y la venta a otro. Mientras que el ECN lo que hace es cogerte la compra-venta de Deutsche Bank, la compra-venta de JP, ¿vale? Otro ejemplo que os suelo poner para que se entienda bien esto es, ¿os acordáis de emule y yo qué sé, y torrent, ¿vale? O un servidor. Emule es cuando te bajabas un archivo que estaba compartido por distintos usuarios. ¿Tú quieres bajarte un archivo? Bueno, pues el emule es el ECN. Tú vas a pedir a 10 y lo que va a buscar es quién está ofreciéndolo a 10. El STP sería como un torrent. Tú quieres bajarte un archivo y lo que va a buscar es qué servidor tiene el archivo ya entero para que te lo descargues directo, ¿vale? Ese es otro ejemplo parecido. Vale, bueno, pues vamos a la parte de análisis técnico ya. Bien, ¿qué trabajamos en análisis técnico? Reconocimiento del gráfico, eso es todo. Análisis técnico consiste en ver gráficos. ¿Qué diferencias existen entre análisis técnico y análisis fundamental? ¿Vale? Sencillamente, el análisis técnico estudia gráficos e indicadores. El análisis fundamental es para intelectuales. Lo que hace es estudiar las cuentas, la situación de una compañía, los contratos que cierra. Es decir, tratamos de hacer un análisis más customizado y, sobre todo, bastante más complejo de una compañía. Los analistas técnicos os van a decir que el análisis técnico es el mejor y, bueno, y os puedo decir por qué razones, qué argumentos van a emplear. Un analista técnico defiende siempre la postura de que todo lo que esté ocurriendo a nivel interno en una compañía se filtra, sea por donde sea, por cualquier rincón. Si hay una información importante de una compañía, va a salir por cualquier rincón. Y cuando eso sale, si hay una información importante de una compañía que es filtrada, se refleja en el mercado. ¿Vale? Es decir, por daros alguna referencia para los que queréis estudiar análisis técnico de entrada, empezando. Bueno, Stan Westing, por ejemplo, Stan Weinstein, es para mí uno de los autores más conocidos de análisis técnico, antiguo ya, de los años 80, decía que él nunca iba a poder ser, o sea, decía, yo si soy un inversor particular, no soy un magnate de las altas esferas de las compañías cotizadas en bolsa, no me voy a enterar de nada si ocurre algo importante, ¿vale? Si ocurre algo serio, no me voy a enterar. Yo no aspiro a poder enterarme porque no soy nadie, soy un inversor pequeño. Y como soy un inversor pequeño y no me voy a enterar de eso, tengo que aprender a leer en el gráfico que el que sí sabe esa información la va a utilizar y al utilizarla va a dejar rastro en el mercado. ¿Cómo? Pues porque vamos a ver que se incrementa el volumen en el negocio en el mercado, porque vamos a ver movimientos bruscos de repente en el precio y nos van a dar que sospechar. Entonces, la frase con la que se resume esto es, el precio lo descuenta todo, ¿vale? O, dicho de otro modo, muéstrame un gráfico y te diré las noticias. Es decir, si vemos un gráfico, podemos saber qué es lo que puede estar ocurriendo. Incluso a veces, cuando llevamos, los que lleváis bastante tiempo en mercado, sabéis de sobra esto, cuando vemos que aparentemente nada está ocurriendo, pero que el precio está empezando a bajar bruscamente o subir, decimos que se está descontando algo. Es decir, que hay algo que todavía no ha sido público, no se ha hecho público, pero que está corriéndose en los corridos de bolsa. Sí, por eso el mercado está moviéndose, porque algo se está empezando a murmurar y lo vemos reflejado en el precio, ¿vale? Aunque todavía no haya salido la noticia. Os pongo ejemplos. Yo en el año 2011 veía, por ejemplo, subidas de la renta variable en Europa bastante fuertes sin que hubiese nada. ¿Qué hacías? Te metías en la web que existía en aquella época, Serenity Markets, no sé si acordáis, tenía un foro chat bastante bueno, y veías ahí de repente rumor de compra de bonos de Francia por parte del Banco Social Europeo. Y por eso te empezaba a meter un subidón increíble en el mercado en toda Europa, ¿vale? Bueno, dicho esto, el análisis fundamental, porque no se quede la otra cara de la moneda sin comentar. El análisis fundamental, para que os hagáis una idea, el que quiera estudiarlo, le recomiendo, pues, Benjamin Graham. El libro es El inversor inteligente. Es una obra de arte, ese libro, porque explica muchísimos temas. No solamente renta variable, renta fija, fondos, y lo hace de manera muy amena. Es decir, lo que hace es contarte realmente lo que el tipo piensa de cómo han evolucionado los mercados en los últimos años, ¿vale? Y es un libro muy, muy antiguo. De hecho, el propio Warren Buffett decía que era el libro con el que él aprendió todo lo que sabe y que sigue aplicando hoy en día, ¿vale? Benjamin Graham, el inversor inteligente. Y os diré, ya que os he dicho lo que decía Stan Westing sobre los mercados, ¿vale? Que él nunca sería un magnate y que como él no era un magnate, solo podía aspirar a reconocer un patrón técnico en el mercado para poder intuir que iba a hacer el precio. Es muy buen argumento y es válido para ser un analista técnico. Ahora os voy a decir el argumento que empleaba Benjamin Graham para que veáis que Benjamin Graham no tenía un pelo de tonto y tampoco se quedaba sin razón con lo que decía. Benjamin Graham decía que el mercado, con las subidas y las bajadas, tenía un comportamiento psicológico muy fuerte, ¿vale? Es decir, lo que más de uno ha dicho, que el mercado es un maníaco depresivo, un neurodepresivo. Se pone eufórico cuando pasa algo bueno y se pone suicida cuando pasa algo malo. Pánicos y euforias, ¿vale? Bueno, pues Benjamin Graham decía, bueno, como el análisis técnico solo está mostrando el pánico y la euforia que tienen los mercados, yo no le hago caso al análisis técnico. Él decía que un movimiento de bolsa que vemos en análisis técnico es lo que él llamaba caprichos de mercado. Él decía que él podía ver una compañía cayendo a plomo, todos se inflaban a vender porque era una caída fuerte, todos los analistas técnicos entrarían ahí a vender porque hubo una ruptura de medias, porque hubo una ruptura de soportes, por lo que sea. Pero él sabía que esa ruptura no era seria porque él conocía datos obvios de esa empresa que decía, bueno, lo que está es rebajada, está regalada. Entonces, él decía que él no compraba ni vendía por caprichos de mercado, sino que lo hacía cuando sabía que algo realmente tenía valor, ¿vale? Entonces, él lo que hacía era estudiar a plomo con una compañía y saber cuándo las acciones de una compañía estaban relativamente bajas con respecto al valor de por sí de la compañía. Y hay ejemplos, compañías que habían caído a lo mejor en bolsa muchísimo, pero que solamente en patrimonio, el patrimonio de esa compañía si entrasen en concurso de acreedores, se podía levantar bastante más dinero que el que valía de por sí en la cotización, ¿vale? Vale, pues no doy más la chapa con esto. Aquí tenemos figuras técnicas, pero vamos a pasar de la teoría, vamos a ir a la práctica, ¿vale? Ahora es cuando esto se pone interesante, porque ahora es cuando se hace customizado. ¿Qué mercado queréis ver? Pregunto que os hago a todos. Vais a aprender análisis técnico sobre el papel, ¿vale? Sobre, por decirlo así, la práctica, sobre el propio gráfico. Porque antiguamente utilizaba, para explicar análisis técnico utilizaba una ilustración que mostraba la media móvil, la tendencia, el canal, pero se hace aburrido si lo hacemos así. Joder, Gonzalo, no te voy a buscar otro par más extraño. A ver, José Carlos quiere materias primas. Gonzalo nos pide el euro contra la corona noruega, si no me equivoco. El no que es la corona noruega, ¿no? Vale, César me pide el DAX, lo veo más interesante. Gonzalo dice, creo que está interesante para hacer un análisis técnico del bosque a los árboles. Sí, genial. ¿Has utilizado la palabra que usaba? Eso es de Stan Westing, del bosque a los árboles. Justo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí el... El dax, dalo por hecho, César, que lo sacamos ahora. Para los que seáis nuevos, el dax es el selectivo... Vale, José María pide el dax también, mi favorito, dice. El dax es el selectivo más importante del mundo después del SP500, ¿vale? Es la bolsa que más dinero mueve, la alemana. Frankfurt, ¿vale? Ah, porque Gonzalo ha visto mis vídeos. Por eso dices lo del bosque a los árboles. Pues oye, encantado. A ver... Vamos a ver... Vale, vamos a ver. Voy a cogerte por aquí el euro contra la corona noruega. No creo que es la corona noruega. A ver dónde está por aquí. Ah, no, no. La corona noruega es el DKK. Sí, yo también digo lo del mercado fractal, Gonzalo. De hecho, es en el curso de ondas de helio es cuando explico los fractales. Sí, y de hecho... Corona noruega es DKK. Mira. Bueno, corona no, tienes razón. Es la corona danesa, la DKK. Espérate, ¿dónde está la NOC? A ver, aquí está. No, pero es contra Franco Suizo. A ver, ¿dónde tengo la NOC? Aquí está. Corona noruega contra euro. Vale. Sí, César. La DKK es la danesa. Vale, bueno, pues venga. Nadie ha pedido aquí el IBEX, aunque solamente sea por la correlación que está haciendo el DAX con el IBEX. Bueno, correlación es correlación, porque el DAX nos había quedado estancado. Nos ha superado los 10.000 puntos, por lo que veo aquí. Fíjate que no hace falta ni sacar gráfico. Vale, porque ya lo tengo en la cabeza, el gráfico del DAX. Es lo que está pasando con el DAX. Nos supera los 10.000, pero no te fíes, porque obviamente ya lo ha superado la semana también pasada y luego volvió a caer. Pero luego sacamos el gráfico del DAX y lo miramos también. Bueno, vamos a ver, Gonzalo, ¿qué decía aquí de la corona noruega? Vamos a ver, ventana de gráfico. Bueno, lo primero, esto que decimos del bosque a los árboles, que siempre cuento y que suena muy así de, ¿qué está diciendo este? Vamos a poner desplazamiento del gráfico y ya está. Vamos a cambiar la plantilla también, a ver qué plantilla cojo. Mi gráfico favorito, esto no, desde luego, porque el indicador del SAR y estas medias móviles. Bueno, vamos a quitar los indicadores de momento, ¿vale? Porque se está aprendiendo con esto, con lo cual, cuanto menos utilicemos indicadores, mejor. Luego os diré para qué utilizaba cada indicador. Vale, me voy a ver a diaria. Voy a quitar también aquí el mercado, ¿vale? Para que tengamos más espacio posible. Vela diaria. Cuando digo del bosque a los árboles, lo que nos referimos es que queremos ver una visión. Atentos con esto, cuando vais a analizar un mercado, me da igual que sea, coger la visión de pájaro más amplia que podáis. La más amplia, ¿vale? O sea, mientras no seáis Jorge Darias, coger la visión más amplia de gracio que podáis. Porque Jorge es mi compañero que no suele prestar la atención a la distancia gráfica, pero... Tengo nuevas gafas. Vale, es que no tiene estas gafas bifocales. Dice que es que ve mal de lejos. Bueno, a ver, os pongo. Vamos a ver. Lo primero que hacemos, bueno, ya he puesto una línea sin deciros qué estoy haciendo, así que vamos a ir de cero, ¿vale? Estamos en vela de una semana. W1 quiere decir Weekly One. Cada vela representa lo que ha durado una semana, o sea, lo que ha hecho el mercado una semana, ¿vale? ¿Cómo podemos ver los gráficos? Venga, vamos a ir de lo más básico a lo más complicado, ¿vale? Los gráficos los podemos ver con vela japonesa, con línea o con barra. Barra era el método tradicional en Europa. La vela japonesa, en los 90 sobre todo, empezó a ponerse cada vez más de moda, la utilizaban todos. La vela japonesa, decimos, que resume mucha más información. La línea... Vamos a coger alguna que tenga mechas para que lo entendáis. La línea de abajo... Bueno, a ver. Si están en negro es que han bajado. Si están en blanco es que han subido. Si han subido es porque en la primera línea de cuerpo de la vela es donde ha abierto el mercado. En este caso, en este caso, como está en negro sé que abrió aquí y cerró aquí. ¿Sí? Obvio, ¿verdad? Como está en blanco sé que abrió aquí y cerró aquí. Si me deja mechas lo que sé es que el precio llegó hasta aquí arriba, pero luego bajó hasta aquí abajo. Abrió aquí, cerró aquí. ¿Vale? Si la mecha está por debajo sé que el precio en algún momento llegó a bajar hasta aquí abajo, pero luego recuperó y cerró aquí. Abrió aquí y cerró aquí. ¿Vale? Esto... Hay hasta libros sobre velas japonesas. Yo, la verdad es que hablo poco de las velas japonesas en los cursos porque creo que cuando ya te has acostumbrado a verlas, no hace falta conocer patrones de velas japonesas. Así que, en mi más modesta opinión, os lo podéis quitar de encima. El tema de estudiar patrones de velas japonesas es porque lo entendéis de sobra. Por ejemplo, esto en los patrones de velas japonesas tendría un nombre. ¿Vale? Estrella Espertina o no sé cómo lo llaman porque esto hace años que lo empollé yo a nivel teórico y luego pasé de ello. ¿Por qué? Porque, en realidad, esta interpretación, si yo no tengo esto, ¿vale? Puedo reconocerla. Si veo que el mercado, primero, aquí lo que veo es que entra muchísimas ventas porque llegó hasta aquí y bajó. Así que, cuando hay un cierre como este, creo que puede haber un cambio de tendencia. ¿Vale? Porque ha cerrado con muchas ventas. Sin embargo, no se produce. Y luego, lo que veo aquí, esto. Esto, generalmente, es indeterminación. ¿Vale? En velas japonesas. Y quiere decirte que hay un empate técnico y que no sabemos fácil dónde va a ir el precio. Al día siguiente, vuelve a subir. Pero, cuando me encuentro con esto, fijaros qué pedazo de mecha, ¿vale? Martillo invertido. Qué pedazo de mecha ha dejado aquí. Quiere decir que han entrado muchísimas ventas y que el mercado, finalmente, ha cerrado sin poder llegar hasta aquí arriba. Y, en algún momento, llegó aquí arriba y lo han machacado hasta aquí abajo, ¿vale? Sin ser negativa la vela. ¿Qué me está diciendo? Que lo último que ocurrió en este mercado fue ventas. Y, por lo tanto, lo más probable que ocurra al día siguiente serán que sigan con las ventas. En este caso, más bien, serían las semanas siguientes porque estamos en, insisto, periodo semanal. ¿Pero qué consigo con esto? Una vista de pájaro. ¿Y por qué una vista de pájaro? Porque lo que quiero es ver cuál es la tendencia más general posible para saber si un mercado es altista o bajista. Pasa una cosa. Y de esto he hecho yo en su día hasta esquemas que me hacía con plazos. Os podéis hacer una especie de matriz, ¿vale? La que poníais. Un mercado y periodos. Entonces, poníais a un año y poníais alcista o bajista. Y poníais, bueno, pues a un año es este, por ejemplo, ¿eh? Este es alcista. A seis meses nos iríamos a verlo a seis meses. Alcista o bajista y decíamos, pues es alcista. Ah, pues ya está, vamos a comprar. No, te falta ver periodo más corto. A un mes, por ejemplo. Alcista o bajista. Y a lo mejor te dice, alcista. Ah, bueno, entonces compramos. No, porque a lo mejor a una semana, en gráfico de una semana, es bajista. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar a que llegue a mínimos para comprar. O hacer una venta intradía mucho más corta con menos volumen. Aquí de todo. O sea, no es lo mismo una operación que yo hago a un año, en un gráfico de un año, que esta operación la hago con un volumen más suave. Porque los movimientos que voy a ver durante el día son más bruscos. A una operación que hago de una semana, ¿vale? Que estoy haciendo en gráfico de cinco minutos o de quince minutos. Esa operación puede ser una operación más fuerte. ¿Por qué? Porque va a ser una operación más corta. Quiero tenerla abierta durante unas horas. Para aprovechar una bajada o una subida. Pues ahí pongo más carne en el asador. Porque va a ser una operación más especulativa y más rápida, más corta. Otros detalles curiosos que podemos ver también aquí, ¿vale? Podría analizar más cosas. Tenéis el indicador de volumen. Que aunque en el Forex, porque el Forex es un mercado TC, no hay un volumen oficial, sí es estimativo de lo que se está negociando. ¿Por qué? Porque cuando hay subidas o bajadas con volúmenes, incrementos significativos de volumen, implica que algo está ocurriendo, ¿vale? Aquí tenemos otra vela con incremento de volumen. La idea es esta. Si veis una ruptura de un soporte o una ruptura de una resistencia que va acompañada de volumen, hay que tomarla en serio. Ahí es donde Stan Westing decía que aquí se le veía el plumero a las manos fuertes del mercado. Cuando viene incremento de volumen es que la gente que está entrando aquí no es cualquiera, no son pequeños inversores, no son peces pequeñitos, sino que son ballenas los que están entrando aquí. Vale, ahora vamos a marcar los niveles tendenciales para ir al grano de ciertas cosas. Lo primero, una tendencia alcista fuerte que se ve quebrada, ¿lo veis? ¿Sí o no? Esto se aprecia, ¿verdad? Y estamos todavía en vela semanal. Tendencia alcista que se ve quebrada. ¿Lo veis? Zas, 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 zas. ¿Qué pasa? Que ahora lo que nos encontramos es que el precio vuelve a ir a tomar esa tendencia alcista. Trata de superar el tope y empezar a cotizar por ahí encima. ¿Vale? Otra cosa más. Si nos acercásemos veríamos que casualmente, fijaros, a ver si empecéis a entender la armonía que tienen. El precio cae, sube, hay más niveles aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro hay más niveles que ahora vamos a ir detectando. Pero de entrada veis este, que este es sencillito. Se apoya, se apoya, se apoya, se apoya el precio. Se apoya durante una, dos, tres, cuatro, cuatro semanas, un mes entero apoyamos en esta línea tendencial. Y de repente la viola, y una vez que la viola, cae, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Y vuelve a hacer apoyos. Y este nivel de aquí no viene de la nada. Este nivel de aquí viene de otros tierras de aquí, de velas, ¿vale? Y de nuevo vuelve a hacer soporte porque hace una cresta, sube, pero no es capaz de... Esta línea que hemos detectado resulta que existe. ¿Vale? Esta línea que hemos olfateado nos ha permitido ver que si no conocísemos lo que va a ocurrir en el precio y empieza a subir, en nuestros gráficos estaríamos viendo que sube hacia una línea que hemos marcado. Y sabemos que por naturaleza, lo más probable es que esa línea hubiese hecho topes. ¿Me entendéis? Esto es lo que llamamos líneas tendenciales. Esto es lo que llamamos tendencia del mercado. Igual que estoy detectando esta, puedo detectar otro tipo de tendencias. Por ejemplo, esta. ¿Lo veis? Yo estoy en 6,50, pero yo me acuerdo ahí. Yo estoy en 6, porque los otros 5,50 me están ya raro. Yo no me he corredido, si lo lo haces. Ya tenemos 29,50. Y el cargues son 63. Pero se tienen el despertaje. Mirad. ¿Cuándo tiene 3? Tiene que despertar el centro. Fíjate que lo que acabo de marcar aquí es un canal. No sé si lo veis. Lo que veo es que el precio se queda aquí encerrado. ¿Lo veis? Acabamos de detectar un canal. Y, ojo, insisto, todavía estamos en plazas muy largos. Lo bonito va a ser cuando esto ahora lo analicemos aumentando los... Incrementando los aumentos del microscopio. Cuando empecemos a ver periodos más cortos vais a ver que empieza a haber dinámica. Gonzalo me pregunta, ¿cómo conseguís que se vea el gráfico en el volumen? Me voy directamente a insertar. Indicadores. Volúmenes. Volúmenes. ¿Vale? Luego podemos ver si queréis también indicadores. Bueno, volvemos al tema. Tenemos aquí esto. Ahora, empecéis a ver cómo el precio se está quedando encerrado. No sé si lo apreciáis. ¿Verdad? Uno. Tenemos una frontera. Otra frontera. Aquí hizo topes. Aquí le está haciendo topes. Entonces, el precio se quedó encerrado en esta cuña. ¿Lo veis? Igual se podía quedar aquí. Esto es lo que llamamos cuñas en el mercado. ¿Vale? O banderines o ese tipo de cosas. Hasta el momento facilito lo que estamos viendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizarlo más cerca. ¿Vale? Estábamos en vela de una semana. Y esta vela de una semana nos permite, fíjate, la tendencia que estamos viendo son tendencias que arrancan desde octubre de 2012. O sea, estamos viendo historiales largos. ¿Vale? Pero además, también os podríamos decir una cosa. Fíjate que la estadía del euro contra la corona noruega, si vemos esto, lo que nos damos cuenta con esto es que es una moneda con poco movimiento. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Es decir, que se tiró 2011, desde diciembre de 2011 hasta casi 2011, un año entero, con muy, muy, muy poco rango de volatilidad. ¿Lo veis? Casi no se movía, pero se movía de aquí a aquí. Tú fíjate de eso a lo que hemos visto, de aquí a estar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Pregunta fundamental para que mezcléis temas técnicos con razonamiento. ¿Por qué creéis que puede estar subiendo la corona noruega? Venga, y mientras tanto voy a ir a Vela Diaria para que veamos esto más detenidamente. ¿Por qué creéis que está subiendo el gráfico del euro contra la corona noruega? César Gonzalo, José María. Jorge, José Carlos, Juan Antonio, Claudia. Venga, que hable alguien. ¿Por qué creéis que tenemos una relación fuertemente alcista? 2014 en la corona noruega contra el euro. O mejor dicho, el euro contra la corona noruega. Juan Antonio me dice, tema petróleo. No, si estuviese el dólar por ahí puede, pero no. Alessandro dice que por la Ucrania y la Rusia. Tampoco. Vale, fácil. Si no lo dice nadie, ¿cuál está siendo lo que estamos viendo? Para que vayáis razonando temas macro con análisis, ¿vale? ¿Qué está pasando en Europa durante el 2014? Cuando sale Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, generalmente, ¿qué es lo que está diciendo los últimos meses? Entonces, que aquí no pasa nada, que va a apoyar los bonos europeos, por ejemplo, o el programa de ABS que va a aprobar el sector bancario, que va a haber estímulos. Están todo el rato hablando de estímulos. ¿Estímulos a qué? A la economía europea. ¿Cómo se estimula la economía europea? Metiéndole droga. ¿Qué droga es esa? Euro barato. ¿Vale? Metiendo dinero. Están dándole a la máquina, están sacando billetes y los están metiendo en el mercado interbancario. Cuando eso pasa, ¿qué pasa con la renta variable? Sube. ¿Pero qué pasa con la moneda? Que vale menos, porque hay más moneda en circulación. ¿Los tipos de interés como están en Europa? Bajísimos. ¿Qué pasa? Que el euro está barato. ¿Vale? Y por eso toda la volatía que estamos viendo. Porque la corona noruega está fluctuando contra un euro que está con idas y venidas. Anuncian una posible QE. Mira, ahí está Gonzalo que dice. ¿Puede ser debida la posibilidad de un plan QE? Eso es. Porque el hecho de que existe una QE nos tira el euro por los suelos. Y eso quiere decir que la cantidad de euros que nos dan por cada... La cantidad de coronas noruegas que nos dan por cada euro debería ser menor. Pero la ausencia de que digan que definitivamente se va a hacer o no esa QE, es decir, que nos digan números y medidas concretas, como ha hecho la Resada Federal, en Europa no ocurre. Solamente ganan tiempo. Entonces, la ausencia de eso nos lleva a que de repente se reaprecie el euro frente a otra divisa. Entonces, lo que nos encontramos es que tenemos una fluctuación. Igual te sube que te baja el valor del euro. Por eso, toda la política monetaria de Europa se está reflejando en estas fluctuaciones. Y si viésemos el euro sería aún más complicado porque veríamos las partidas de Jedrez que hace la Resada Federal contra las que hace el Banco Social Europeo. Pero venga, vamos a ir al terreno técnico de nuevo. Hemos pasado de vela a semana a la vela a diaria. Y en vela a diaria lo que nos encontramos es que se nos queda el precio aquí encerrado. Si os fijáis, acabamos de descomponer lo que una vela de antes era. Ahora son siete velas porque siete días eran una vela semanal. Y nos fijamos que eso que apreciamos, esas tendencias, esos soportes, aquí quedan evidenciadísimos. Porque nos encontramos multitud de días en los cuales el precio se queda aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Claro, Gonzalo dice, si se aprueba una QE entonces debería bajar esto. Claro, debería bajar. De hecho, aquí está la especulación. Para los que les gusta el tema fundamental o macro, diríamos atentos con la QE porque va a provocar bajadas generalizadas en aquellos pares en los que el euro está a la izquierda y la otra divisa a la derecha. Porque el euro se volverá barato y nos darán, ¿qué? Menos de la otra divisa. ¿Vale? Cuidado con el yen lo único porque sabéis que el yen va por las mismas. El yen es una divisa que está ultra devaluada. Ahora mismo las únicas divisas que tenéis que están apuntando fuerte son el euro, perdón, el dólar y la libra. El resto debilitándose. Bien, bueno, he visto esto, lo analizo, lo comprendo, lo veo bien. Cogeros el retículo, que lo tenéis aquí arriba, para que podáis, cuando me movéis el ratón, ver niveles horizontales. En concreto, yo siempre utilizo el retículo para ver niveles de soporte o resistencia horizontales. ¿Con qué me encuentro? Bueno, me encuentro con, por ejemplo, este. ¿Lo veis? Soportes, soporte, resistencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Resistencia, soporte, resistencia. Acabo de detectar una línea fronteriza. ¿Vale? Cuando esto quiebre, probablemente en el 8.30 tengo un parón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no lo va a hacer limpio. Ojo, cuando quiebre, tenderá a venirse hacia esta zona. Pero lo que sabemos es que no vendrá así, en una línea recta. ¿Vale? De sentido común no vendrá así. Lo que vendrá será probablemente con una bajada, que al llegar aquí haga así, y luego así, y luego de nuevo para acá. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, no somos profetas ni tenemos bolas de cristales, pero lo que sí podemos hacer es empezar a entender el movimiento del mercado. La armonía o el patrón que sigue. ¿Vale? Dentro de que este es uno de los pares, pues menos, por decirlo así, menos transitados. ¿Vale? No solemos operar en este tipo de pares. Solemos operar en la libra dólar, en el euro dólar, en el dólar yen. Esos son los principales pares. Me dice José Carlos, perdona, ¿cómo se llama ese tipo de operador que utilizas? ¿Cuál de ellos? ¿Este indicador de aquí abajo? ¿Las líneas? ¿El retículo? ¿Cuál de ellos? ¿El mundo no manda hoy aquí? ¿Só que no puede hacer? ¿Bacala? No te entiendo, José Carlos. ¿Qué quiere decir con lo del sistema completo? ¿Qué sistema? ¿El mercado te estás refiriendo en el que estamos viendo esto o qué? Gracias, José María. Gracias, Claudia. Creo que se refiere a MetaTrader. El software es MetaTrader. Es una plataforma para ver el mercado. Tú te la puedes cargar de la página web. Por ejemplo, cuando abres la cuenta, lo que solemos hacer es una tutoría personalizada. Nos conectamos y te mostramos toda la plataforma y cómo se utiliza y los instrumentos y demás. De todas maneras, tienes vídeos hechos por mí explicando cómo lo utilizo, dónde está cada cosa. José Carlos me dice que es que lo opera con el móvil y no puede mirar nada de eso. Pues en el móvil también puedes utilizarlo. Aunque en el móvil, nuestra plataforma móvil también tiene gráficos y puedes meterle también medias móviles o indicadores, lo que tú quieras. La ventaja de que utilicéis este tipo de plataforma es que podáis analizar bien el mercado. Bueno, pues nada, visto, lo que tengo aquí es, verás, ahora que me estoy acercando, se van marcando muy bien estos niveles y lo que me di cuenta, fijaros, que esta línea horizontal fronteriza que veíamos, a medida que la reduzco, va teniendo también igual, mejores niveles, más sentido. ¿Lo veis? Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Pero además también lo que puedo es que me empiezo a encontrar microtendencias. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y uno de vosotros decía ahora en el chat el tema de los fractales. Esto es, vamos a cambiarlo de color para que no la confundamos con las que hemos marcado a largo plazo, porque las que hemos marcado a largo plazo son las fuertes. Las soportes son las resistencias fuertes, ¿vale? Los que me importan. Mirad, esto es un Fibonacci. Yo lo tengo personalizado, podéis hacerlo como queráis. Lo que hago con este Fibo es marcar los impulsos que voy viendo. Entonces, tengo un impulso, retrocede y apoya en 50%, me lo llevo y me hace, ¿lo veis? Apreciáis la réplica del momento. Esta distancia es la misma que aquí. ¿Vale? Repito, para que lo apreciéis. Cojo el instrumento de Fibonacci. Voy a decir, desde donde empezó todo hasta el máximo. Aquí, suelto el ratón. Ahora digo, desde donde paró esta bajada, porque esta bajada hizo esto, vamos a dibujarla. Esta bajada hizo esto, subió y bajó. ¿Vale? Pues desde donde bajó, vamos a dejarlo dibujado, subió y bajó. Aquí apoyó. Vamos a utilizar ese Fibo. ¿Sobre donde apoyo? ¿Y qué me encuentro? Pues, tararí que te vi, que lo que hace es que prácticamente llega a la misma zona, ¿lo veis? Y en los retrocesos se come el 38-20, pero aguanta la línea de tendencia, ¿lo veis? Estas herramientas las podéis aprender a utilizar. Esto lo vi en el curso, en concreto, el sistema de Fibos, lo vi en el curso de esternillas avanzadas. ¿Vale? O sea, los que sois clientes podéis asistir al curso sin problema. ¿Qué pasa? Vuelvo a hacer lo mismo. En la contracción de ese movimiento, vuelvo a poner mi Fibo. Y lo que me encuentro es que la distancia, de nuevo, vuelve a alcanzarla. Es decir, vuelve a replicar el movimiento e incluso lo supera. ¿Lo veis? ¿Sí? Pero, ojo, ojo, porque con lo que me encuentro es que, a ver si se ve esto, si se aprecia, llega al 100% de ese impulso cuando alcanza los techos. ¿Lo veis? Nos está dando igual que esto sea el euro contra el colon uraga como si es cualquier otro mercado. Estamos viendo cómo se analiza. ¿Vale? Eso es lo bueno, que si aprendemos a analizar, podemos analizar cualquier mercado. Podemos detectar los patrones en cualquier mercado. Es muy gracioso cuando alguien te dice, es que yo conozco bien el mercado del IBEX. Por eso opero siempre en el IBEX. Y lo que hacen es operar a piñón en el IBEX, aunque el patrón en el IBEX sea un patrón confuso o lateral, mientras que tengan un patrón clarísimo. No lo sé, me lo invento de ejemplo. Por ejemplo, ves un patrón clarísimo bajista en el IBEX y te digo, ¿y por qué no has hecho cortos en el IBEX en vez de hacerlos en el IBEX? No hice cortos en el IBEX porque en el IBEX lo conozco mejor. Ya, pero es que hoy no parecía bajista el IBEX. Y dice, ya, pero es que yo estoy familiarizado con el IBEX. Pero si lo que tienes que estar es familiarizado con el patrón técnico que presenta el IBEX o el IBEX, a ti te da igual el mercado. ¿Tú dónde vas? A buscar la oportunidad. No te vas a poner a hacer negocio en un mercado que no tiene negocio ese día, solamente porque es que lo conozco y te hinchas a perder dinero en ese mercado. Sí, sin problema, Gonzalo. Lo dejamos grabado y te lo paso. Bueno, entonces lo que detecto es que probablemente si hay una contracción del Percio se dedija hacia esta zona. Lo veis ahí, ¿no? Bueno, creo que de momento, sencillo lo que hemos visto, no tiene más misterio que ir viendo del bosque, es decir, de un periodo largo en el que detectamos estos patrones, a periodos bastante más cortitos en los que vamos viendo esto. Y podemos pasar incluso de aquí al intradía, lo que llamamos intradía. Podemos pasar de aquí a vela una hora, fijaros, como las formas que veía van cogiendo cada vez más significado según voy rebajando el periodo. Claro, es que se hace mucho más largo el recorrido. Aparecen muchas más velas en el gráfico. Mira qué línea tenemos aquí. ¿Veis qué pedazo de soporte? Velas de 30 minutos, todo esto. ¿Vale? O sea, si vemos que el mercado retrocede, paradas por aquí. Aunque acordaros, el objetivo aquí. Pero, por supuesto, haciendo su parada aquí y luego ya hasta esta zona. ¿Por qué? Porque la línea azul, acordaros que lo hemos visto en vela de 4 horas, es la línea tendencial. Sigo bajando y me voy a acercar a la sesión intradía. Y me encuentro una nueva tendencia altista. ¿Veis? Cada vez que me encuentro con una tendencia altista, lo que busco es que, si la quiebra, hay una bajada importante. Pero solo si la quiebra. Y, mientras tanto, subirnos a la cresta de la ola para seguir subiendo con el mercado. Vamos a ir a vela de 5 minutos. Vale, ya no hay mucho más que ver por aquí, ¿vale? Porque en vela de 1 minuto es una vela muy compulsiva. Aquí esto ya es no apto para los que tienen los nervios sensibles, ¿vale? La vela de 1 hora te puede ir variando mucho. Bueno, ¿qué nos encontramos? Bueno, aquí lo veis, toda una zona de papelón de ventas. ¿Lo veis? Es decir, que nadie cree que esto pueda seguir subiendo. Bueno, nadie no. Aquí es donde está el tema, que es que aquí hay una pelea entre los que creen que va a seguir subiendo y los que creen que va a corregir. Y en esa pelea se nos forma ese canal que acabamos de ver. ¿Lo veis? Vamos a acercarnos. Si estáis viendo este canal, me acerco. ¿Lo veis? Bueno, pues ahí lo tenéis. La línea verde que tenemos aquí abajo es la línea donde debería estar encerrado el precio. Y nos está superando desde hace unos días, ¿vale? La tendencia natural sería que el precio quedase encerrado por aquí abajo. Pero lo que vemos es que lo ha roto. Y aunque lo ha roto, se ha encontrado con resistencias, resistencias y resistencias. De confirmarse, esto puede ser lo que se llama un triple techo y nos lo tira para aquí abajo. Pero de momento lo que está haciendo es una cuña. ¿Lo veis? El rango del precio cada vez se va encerrando menos. En algún momento romperá. O aquí o aquí. Y con la ruptura lo que buscaremos será un incremento del volumen. Porque aquí tenéis un incremento del volumen que luego trae como consecuencia que un movimiento muy fuerte. ¿Lo veis? Aquí, fijaros, no está pasando nada y es que no hay volumen. Y de repente aquí, zasca, empieza a haber volatilidad. Sabemos que la actividad cerebral del mercado aumenta. Si esto fuese un diagrama de actividad cerebral, veríamos que de repente algo le está pasando. Está teniendo una pesadilla el mercado ahí. Y vemos que además incrementa el volumen. Y decimos, uy, que esto va en serio, que algo va a pasar. Y zasca, una subida. Y ahora, los picos de volumen están apareciendo porque hay pelea. Hay volatilidad. Pero de todas maneras todavía no aparece ninguno que indique que algo gordo pasa. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Esto es análisis técnico chartismo. Chartismo. Tengo a alguien conectado, llamado Mick. Me dice, ¿qué pasa con mi pregunta? ¿Qué pregunta? A ver, no hemos visto. ¿Cómo puedo ver si los brokers de Forex o... Ah, vale. Si los brokers de... No voy a decir los nombres, ¿vale? Pero te contesto igualmente a ellos. Vale, pues, Mick, si quieres saber si los brokers tienen un expediente limpio, la única manera de saberlo es que el organismo que los regula publique su expediente. Si están regulados por la FCA, lo publican. Si no están regulados por la FCA, es decir, por ejemplo, la CNMV no lo publica. O sea, la CNMV publica, por ejemplo, listas de chiringuitos, puede publicar a nivel de una noticia de alguna entidad que ha sido sancionada, pero no tiene un registro. O no te pone en el expediente del broker, no te pone las sanciones que ha podido tener. La FCA sí lo hace. Entonces, eso es lo que puedes hacer. A ver, gracias, Gonzalo. Nada, me halagas. Como veis, el análisis que estamos haciendo es bastante sencillito, ¿vale? Y, de hecho, es como tiene que ser. Un análisis técnico que sea muy, muy limpio, muy depurado, ¿vale? Muy limpio. Que vayamos encerrando el precio de más a menos. Pero todavía no hemos tocado, lo que os decía al principio, un par de cosas que podáis tener de cabecera para que os sirvan de apoyo, de repuntes y cuando estéis negociando en el mercado. Por ejemplo, para este mercado mismo, el euro contra la corona de Noruega, pese a que no es un mercado muy frecuente, os voy a dar, pues, alguna indicación. Os podéis ir a Google, a Google, ¿eh? No digo a ningún sitio raro, a Google mismo. Vamos a ver. Me voy a Google y pongo calendario de eventos económicos. Investing, por ejemplo, investing, ¿vale? Pues, investing. Vamos a hacerle un filtro investing. Vamos a hacerle el filtro investing y lo que vamos a ponerle aquí es, ¿qué tengo? Un calendario. ¿De qué? De temas que pueden ocurrir. Ahora, aquí hay muchas cosas. Japón, Argentina, ya ves tú, ¿vale? Canadá, Suiza. Filtro. Filtro. Triple cabeza de toro. Impacto. Pues, voy a cogerle el de mayor impacto. ¿Vale? Incluso podría filtrarle países. Por cierto, no, os iba a decir, no conozco al dueño de investing. No es que le haga publicidad a su página web, no le conozco. Pero lo cierto, le voy a pedir esta semana, para que me dé todo de la semana. Pero lo cierto es que tengo blog aquí en investing. Podéis leer algún artículo mío en investing. ¿Vale? Vale, pues, a ver, ¿qué haríamos? Gonzalo, atento con esto. Si estás operando, por ejemplo, en el euro contra el cuadro de la Noruega. Tú, particularmente, si estás operando en esto, vas a estar atento a estos días. Vas a decir, a ver, ¿qué pasa hoy, lunes 8? Nada. China. Bueno, vale, China puede afectar, pero a la renta variable. Producción manufacturera de Reino Unido. Bueno, también a la renta variable, porque va a afectar al PIB global. Va a vernos cómo está el panorama a nivel mundial. YPC chino. También a temas bancarios, pero no en particular al euro contra la corona noruega. Sigo bajando. Decisiones de tipos en Australia. Bueno, va a afectar al dólar australiano en el mercado, pero no a mi euro corona noruega. Ventas minoristas, ventas minoristas. Vale. En ausencia, en ausencia de comparecencias de Mario Draghi, de declaraciones del Banco Europeo o de datos de la zona euro, como datos de IPC, el euro no debería haberse afectado durante esta semana. Es decir, que va a ser una cotización limpia, sin intervenciones de ningún tipo. De modo que podemos esperar que esto, el mercado, siga fluctuando de manera natural, con armonía. Ahora, otra cosa más. Indicadores que podemos utilizar. Fijaros, la semana pasada, y casi por accidente, acabamos hablando de indicadores. Está por aquí. Bueno, voy a sacar los... De donde los suelo sacar yo es de aquí. Del explorador. Indicadores. RSI. Tenéis un RSI por defecto, vamos a ponerlo. ¿Cómo se interpreta el RSI? Digo el RSI porque es el más común. Yo la verdad es que suelo utilizar poco los indicadores. Yo hago el análisis técnico bastante más puro. Sigo el precio únicamente. Vale, lo habéis visto, el precio y el volumen. Nos habéis quedado con cómo lo miro yo. ¿Pero queréis utilizar algún indicador de apoyo? Bueno, el RSI es el de los más populares, el que más se conoce, el que más comentan en libros. ¿Cómo lo interpretamos? Vamos a hacerlo muy sencillito y ahora lo retocamos. Es decir, os digo cómo se debería interpretar y luego cómo lo interpreto. Tengo una banda de 70 y otra banda de 30. Si el RSI está tocando las bandas de arriba, indica que el mercado ha subido demasiado. Es decir, indica sobrecompras. Lo llamamos así, sobrecompras. Sobrecompras. Cuando toca la de abajo es sobreventa. 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 ¿Vale? El periodo que ha cogido este RSI es 14 sesiones, 14 periodos. ¿De acuerdo? Bien, venga, pues vamos a ver si lo hacemos útil. ¿Cómo lo utilizaría yo el RSI? Lo primero, vela de 5, no lo voy a poner en vela de 15, porque quiero un RSI que me dé señales de compra o de venta, sobrecompras, sobreventa, más acordes, más suavizadas. Vamos, que no me esté mareando, que no me diga compra, vende, vende, compra, porque ya al final pierde el criterio propio mío que tengo. Entonces, ¿cómo voy a utilizar RSI? A ver, atención. Con los parámetros que vienen por defecto de 14, con lo que me encuentro es que aquí me dice vende, y bueno, acierta con esta ligera bajada, ¿vale? Luego aquí me dice compra, y bueno, hay una subida pero bastante tímida, ¿vale? Aquí me dice vende, se equivoca, ¿lo veis? Toca la banda sobrecompra y en cambio el precio no cae, ¿lo veis? Esto es lo que también sabemos llamar divergencias, cuando vemos que algo no se está reflejando en el mercado. Bueno, ¿aquí qué me está diciendo? Compra, nada, nada, nada. Aquí me dice vende, está tocando la banda de 70, vende. Vendo y ¿qué pasa? ¿Lo veis? Aquí. ¿Vale? Vamos a ponerle una línea horizontal. Aquí. Horizontal. Ahí, ¿la veis? Aquí me está diciendo de nuevo, ha tocado la zona de sobrecomo y dice compra. O sea, perdón, vende. Y justo me dice vende en esta zona de aquí. ¿Y qué hace el mercado? Me mete un subidón. Esto que son falsas señales. ¿Qué quiere decir? Que un indicador como tal no me dice nada. ¿Vale? En todo caso, en todo caso, me tendrá que tocar configurarlo a mi gusto. Por ejemplo, le vamos a ponerle un grosor mayor. Lo primero, los niveles. 30 y 70, vamos a ponerlos más alejados. 20 y 80, para que menos veces se toque. O dicho otro modo, cuando veamos que se toca, es porque se toca pero bien. ¿Vale? Pongo un gris más oscuro. Aumentos grosos de las bandas. Y sobre todo, aquí viene la madre del cordero, el periodo. Vamos a hacerlo más amplio. 25, por ejemplo. ¿Con qué me encuentro? Atención, porque si lo hemos hecho bien, lo que nos vamos a mostrarnos es señales un poquito más serias. ¿Vale? Es decir, menos señales de compra-venta, pero señales más contundentes. Deberíamos. Vamos a ver qué tal funciona en el euro-corona-nodurga. Aquí me está diciendo que venda. Bueno, y tiene una ligera caída, pero no, no me va a dar. O sea, a mí esto me parece una señal de mierda. ¿Vale? Hablando claro. Aquí prácticamente me llega a zonas de venta, aunque no llega a sobrepasar la banda. Aquí sí lo hace. Sobrepasa la banda. ¿Vale? Vamos a ver con el retículo dónde nos dejaría esta. Aquí lo tengo. Pues falsa señal, porque prácticamente me da una subida. Bueno, corrige, pero falsa señal. Aquí base también. Pues no me vale tampoco esta configuración de RSI con 25. ¿Vale? Botón derecho. Pero no me vale porque lo estoy viendo. Vosotros mismos lo podéis ver. Vamos a ponerle un periodo que sea aún más alejado. Sí, buen punto. Gonzalo me dice, serviría si lo interpretamos al revés. A ver, lo he suavizado. Nos da señal de ventas aquí. ¿Lo vemos? Señal de ventas aquí. ¿Vale? Sí, ahora sí está. Si os fijáis me la anticipa más. ¿Lo veis? Toca justo aquí la banda de 80 y me dice, vende. Y hay una bajada, ¿vale? Hay una bajada. La habíamos sacado, pues, ¿qué? A lo mejor 15 o por ahí. Vamos a ir a un periodo un poquito más largo. A ver, ventas nos dicen, ligera venta. A ver, ventas nos dicen, una venta un poco más fuerte. Aquí, casi señales de compra. ¿Vale? ¿Veis cómo se va suavizando el indicador, no? ¿Vale? Vale. Voy a pasarle otro periodo más largo aún. Vamos a ponerle... Y esto es lo que al fin y al cabo hacéis para estudiar indicadores, ¿vale? Personalizar vuestros indicadores a cada mercado. Porque este indicador me lo llevo ahora mismo al DAX y a lo mejor funciona distinto el RSI en el DAX. ¿Vale? De hecho, nos quedan, pues, como 10 minutos más de seminario. Vamos a analizar el DAX. ¿Vale? Porque, desde luego, el RSI que tenemos aquí no nos está dando tampoco muy buenas señales. ¿Lo veis? Aquí, venta. ¿Para qué? Falsa señal. Nada. ¿Veis? Poco movimiento veo aquí. ¿Vale? Bueno, voy a pasar al DAX. Vamos a ver. El DAX está aquí. Ventana de gráfico. Fijaros el brechazo que tenemos ahí hecho en el DAX. A ver, RSI. Vamos a ponerle uno de 25 de entrada. Por ejemplo, a la... Voy a ponerle otro color para que se vea bien. Vamos a dejar el color de gráfico que tenemos ahora. Esto no sé si estará, en qué color estará. Vamos a ponerle verde. Vamos a ver. Vale. Aquí tenemos otra película. Porque aquí lo que nos encontramos es... Bueno, estas son las que me dicen vende. Y que está en esta banda, lo veis en el retículo, pero apenas tiene venta. ¿Vale? Y de nuevo, estamos aquí en zonas de sobrecompra. Prácticamente aquí todo esto no hay venta segura. Y aquí igual, prácticamente. Aquí, ojo, porque esta sí que es una señal bastante clara y limpia. Me toca banda de 30, zona de compras, y me coge toda la subida. Aquí, me está tocando la banda de 70 y me da, aparentemente, una bajada. ¿Vale? ¿Se ve esto? Y me dice, Gonzalo, con el cruce de medias se detectan mejor las señales en un par, en este par. Sí, porque esa es otra. También lo podemos decir ahora. ¿Vale? Termino de analizar el DAX y pasamos a poner un cruce de medias. Lo último. Los cruces de medias los suelo utilizar en divisas, más que en índices bursátiles. ¿Vale? Y acordaos que hicimos hace un mes y medio, aproximadamente, un seminario con Ichimoku. Que tenemos que repetirlo. Está pendiente que lo repitamos para que saquemos parámetros de Ichimoku buenos. Porque traje los parámetros de Rob Booker, de Carpatos y otros parámetros míos que guardé. Para que diésemos, esa es la otra cara de la película. Cuando utilizáis indicadores, sea R6, sea Mac, sea el que sea, tenéis que encontrar una parametrización en concreto. Mucha gente pone un Mac, pone un R6 y se queda tan contenta. Y va comprando bien, seguro que dice el Mac o el RSI. El Mac o el RSI hay que hacerlo personal. Hay que utilizar el periodo que mejor se adapte al mercado que estéis utilizando. Así como antes he dicho que cuando analicéis mercados, da igual en qué mercado estéis. El patrón va a ser siempre el mismo, al que queréis analizar. Cuando utilizo indicadores, no da igual en el mercado en el que esté. Porque los indicadores son funciones y tienen en cuenta distintos factores. Y un mercado puede tener factores muy diferentes al de otro. Es decir, un mercado puede tener incrementos, movimientos de la volatilidad más fuertes que otros. Puede ser más volátil, menos volátil. Puede ser con incrementos más bruscos de volumen, con menos volumen. Y eso va a afectar al indicador. Por eso hay que encontrar qué indicador es el que mejor se adapta a cada mercado. No tiene mucho misterio el futuro del DAX, si os fijáis a nivel técnico. Por eso prácticamente no lo estoy comentando. Porque si me voy a periodos largos, lo que me encuentro es que estamos en techos. ¿Lo veis? Estamos en los 10.000 puntos atacándolos. ¿Cuál es el miedo? Bueno, que esto se quiebre. ¿Qué tenemos? Bueno, podemos ver, por ejemplo, una subida. De nuevo, utilizamos el instrumento de FIBO. Vemos toda la subida que tiene. El apoyo. Proyectamos sobre el apoyo y ¿lo veis? Casi nos hace a la cresta, ¿lo veis? Uno, dos. ¿Hacia dónde iría? La corrección. Hacia las paradas de FIBO. Hacia este nivel, hacia este nivel o hacia este nivel. Y en cualquiera de esos niveles lo que hará será entonces, atención a eso, hacerme una línea de soporte. ¿Lo veis? A ver si se aprecia lo que estoy mostrando aquí. Vamos a cambiarle el color. Fijaros, tangencia entre esta línea tendencial y el nivel de 50 que está aquí. ¿Lo veis? La segunda cruz que pintan rojo. ¿Vale? Indicadores del RSI me están dando zonas de sobrecompra. ¿Vale? Lo que pasa es que estamos cerca de resistencias muy duras de los 10.000 puntos. Así que si se rompen, preparaos porque el mercado va para arriba. No se van a romper a la ligera. O sea que yo creo que estos se rompen solamente si ocurre algún tipo de evento catalizador. ¿Qué quiero decir con evento catalizador? El mercado, por si está resistencias, no parece que llegamos a ningún sitio. Está tratando de salir, pero no sale. Va a ocurrir algo que bien lo tire para abajo. En ausencia de que nada ocurra, el mercado tendrá tendencialmente a ir bajando. Y si ocurriese algo, lo despunta para arriba. ¿Vale? ¿Se entiende esto, no? Si no pasa nada, el mercado tendencialmente tendría a corregir ese movimiento, como lo hará. ¿Vale? El 50% del DAX. Y apoyarse y acoger el ritmo para un siguiente impulso. No lo va a romper ahí. No tiene fuerza ya. ¿Veis cómo se está quedando sin gas la subida? ¿Vale? Ahora bien, ¿qué puede haber? Solamente se va a romper los 10.000 puntos con un evento catalizador. Algo que provoque la reacción en cadena. Algo que provoque la subida. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Los cruces de medias de los que nos hablaba Gonzalo, los podemos poner, por ejemplo, aquí, en este euro dólar. Tengo las plantillas para cruces de medias. Podéis poner este cruce, por ejemplo, a ver dónde está, vela de 5 minutos. Donde tengo cruce, ah, cruce de vela con M5. Me voy a un M5. No sé por qué me ha bloqueado aquí los periodos. De igual puedo hacerlo en cualquier otra. Y con lo que me encuentro, fijaros, me tiene bloquea la vela. Esto es porque estuvimos haciendo testeos el otro día con los robots en este periodo. ¿Vale? Bueno, a ver si lo aparecíamos directamente. Aunque sea de 30 minutos, también nos vale el cruce. Cruce al alza. Movimiento. Cruce al alza. Movimiento que se queda ahí estancado. Cruce a la baja. Movimiento, ¿lo veis? Aquí, cruce a la baja. A ver, ¿por qué cojo este cruce a la baja y no cojo este cruce a la baja como señal? Porque este cruce a la baja viene con la pendiente idéntica en la azul y en la roja. Por lo tanto, no es fiable. Lo que estoy buscando son tangencias. Cuando la línea, la media fast, la roja, cruza radicalmente a la azul. Es decir, cuando toman ángulos distintos de tendencia. ¿Vale? Tengo un azul bastante... Imaginaros ahí en ese cruce, por ejemplo, que te hemos enseñado con la fecha. La azul se está aplanando, aplanando. Pero la roja ya ha tocado suelo si se está inclinando al alza. ¿Qué pasa? Que la roja me está anunciando un posible movimiento alcista. Y la azul todavía está parada. Cuanto más tangente es el cruce que hacen, cuanto más se cruzan radicalmente, más fuerte es la señal que me emiten. ¿Se entiende? Tanto al alza como a la baja. Pero bueno, ese tipo de impulsos también lo hemos visto, porque ya lo conocéis tanto. Si utilizamos medias, si utilizamos canales o líneas tendenciales, como si utilizamos teoría de impulsos. ¿Vale? Uno. Esto lo explico, insisto, en el curso de estrategias avanzadas. Dos. Y tres. ¿Lo veis? Las longitudes de los movimientos. Subida con una corrección. Subida con una corrección que casualmente hace techo en la misma longitud que la primera. ¿Lo veis? Proyecciones. Subida que hace techo es lo mismo. Y ahora, movimiento completo, fractal. Apoya en 38, apoya en 61, apoya en 50, apoya en 38. ¿Lo veis? Fractales. Esto lo explicamos en estrategias avanzadas. Pero este es el análisis técnico. Una línea tendencial quebrada. ¿Vale? Preguntas o cuestiones antes de cerrar. A Gonzalo le encanta el tema de Cibonacci. Gonzalo, tienes que meterte en el de estrategias avanzadas. Creo que no has estado. Pero lo tenemos este mes. Espérate que te lo digo. A ver, ¿dónde está el calendario? Vamos a ponerlo aquí en pantalla y así lo vemos cuando es. Vale. Vale, a ver, vamos a ir al calendario, ¿vale? Ponemos suiscote.es de España. Entro en suiscote.es. Me voy a asistencia, webinario. Vale, estrategias avanzadas es justo el miércoles. Solo clientes, ¿vale? Gonzalo, yo creo que tú eres cliente, si no me equivoco. Vale, pues entonces tienes que apuntarte porque el que viste en YouTube creo que es el que tengo, que es introductorio, que hay poquita gente conectada. José Carlos me dice, ¿dónde puedo encontrar tus vídeos? ¿Pones en YouTube? ¿Pones en YouTube mi nombre, por ejemplo? Aquí, YouTube. Mi nombre o pones suiscote. Estoy aquí, Gonzalo Cañete. Pones mi nombre, Gonzalo Cañete, y te aparece, pues lo ves, cursos míos. En cuanto ves un curso mío, te pone by suiscote LT de España. Pulsas en suiscote LT de España y acabas de entrar en el canal. Aquí están, fíjate, todos los cursos grabados. ¿Lo ves? Vale, José Carlos, tú lo tienes aquí, en el canal de suiscote. O sea, que no te es complicado encontrarlo. Bueno, preguntas que cerramos. Meik no me ha vuelto a preguntar nada sobre el tema de brokers. Esos dos brokers que tú dices, yo creo que uno de ellos... Ah, bueno, sí, perdona, porque no es CM, es GM. Ese broker es chipriota. Las dos cosas, Gonzalo, lo colgaré. Y si me lo pides en un mail, te lo envío. Gracias.